Yo nací en un tormentillo de la calle a la barriga De la calle a la barriga y me acordó la poesía De un concierto de cuchillo, viejo patio de ladrillo Donde quedaron grabadas sensacionales falladas Y al final del contrapunto, amasicaban a un punto A verizar la velada Cuando quise alzar el vuelo, vi antes del barro al asfalto Vi antes del barro al asfalto, pretendí volar tan alto Que casi me vengo al suelo, como el zorro perdí el pelo Pero agarré la manilla de enociar la filería Y al primer punto goleao Con algún falso estudiado Dejarlo en Pampa y la vida Una vez un tal no llora ¿Dije bien? Digo bien Una vez un tal no llora Me veron con un guay fulero Me veron con un guay fulero Patina, bronca, taquero Celular, diáver, garrota Y concierto de piagota Más allá, domina, solfeo Y aunque me llaman el feo Hoy en mi fotografía ¿Dónde está la velería? De los ases del choré Pero he cambiado una cosa, maestro Te cuento Porque hoy estoy en los cuarenta En el debe de la vida Chapeña, mira, reída Se tiene más de la suelta A los bravos componentes Y quiero que no se diga Sin saber la que diga Que me está girando el brillo Que nací en un conventillo De la calle Por la barrilla Por la barrilla De la calle ¡Gracias!